Así juega Colombia de la mano de Néstor Lorenzo en este 2024. Bienvenidos al video, espero como siempre que les pueda gustar la explicación táctica que estoy a punto de realizar en el tablero virtual de mi canal. Y antes de ir con todo el análisis táctico, aprovecho también para invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, a que me sigan también en la cuenta de Facebook, y a que por último le den like, le den me gusta a este video. Gracias a todos ustedes por su apoyo incondicional y ahora sí, arranquemos a hablar de táctica. Bueno muchachos, como ustedes pueden observar, tengo en pantalla las alineaciones titulares tanto de Colombia como de Rumanía, en el que fue el último partido amistoso que afrontó el equipo de Néstor Lorenzo en territorio europeo. Colombia partiendo de un 4-3-1-2 como sistema táctico fundamental. Que creo que ya todos nos quedó claro que ese 4-3-1-2 es el sistema predilecto de Néstor Lorenzo. Al menos en este momento, en marzo del 2024, porque es un sistema que de acuerdo a los jugadores que tenemos nos brinda buenas posibilidades. Comenzando por este señor, por el número 10 de Colombia, que es James Rodríguez, y que fácilmente puede representar dentro de este sistema táctico el rol de enganche tradicional. Bien por ese lado. Lerma como 5 en el eje, Richard Ríos como interno por derecha, Arias como interno por izquierda, y arriba Lucho Díaz como delantero, al igual que John Córdoba. Hasta ahí está todo muy claro. Rumanía sale con un 4-5-1 en la cancha. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este video? La idea es la siguiente. Vamos a dividir la explicación en dos partes. En la parte número 1, vamos a explicar cómo ataca Colombia. Y en la parte número 2, cómo defiende. Obviamente, a medida que vayamos desarrollando la explicación, en cada una de las dos partes, vamos a ir ahondando en varios matices tácticos importantes. Entonces, comencemos de una vez con la parte número 1, que es cómo ataca Colombia. Para esto vamos a imaginar una situación de juego muy particular, y es un saque de puerta de Camilo Vargas. Cuando comienza el partido, ocurre algo muy llamativo, y es que Rumanía, lejos de lo que muchos pensábamos, entró a la cancha siendo un equipo agresivo. Y trató de hacerle presión alta a Colombia. Trató de plantar varios de sus efectivos en campo colombiano, tal cual yo lo estoy ejemplificando en este momento, para incomodar la salida de juego de Colombia. Para recuperar la pelota lo más cerca posible al arco de Camilo Vargas, y de esa manera poder lastimarnos. Repito, fue algo llamativo, porque yo pensaba que Rumanía iba a ser más conservador, pero no, 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 fue todo lo contrario. Entonces salía Camilo Vargas desde el fondo, y acá vamos a repasar la salida de juego de la tricolor. Y vamos a comenzar a ver varios matices, como por ejemplo las superioridades numéricas, el rol de James Rodríguez, la activación de las bandas, la diferencia que hay entre el ataque de Colombia en campo propio y en campo rival. Ya ustedes van a ver todo esto. Entonces salía Camilo Vargas, y de entrada empezaban a ocurrir ciertos movimientos particulares en el equipo colombiano. El primero de ellos es que los laterales nuestros, Mojique y Muñoz, se adelantaban. Dejaban de estar posicionados a la misma altura que Cuesta y Lucumí, y se proyectaban. También para obligar obviamente a que el 21, y a que el número 13, tuvieran que retroceder. Y que de esa manera la presión de Rumanía, no fuera tan asfixiante en campo colombiano. Listo, quedábamos en el fondo con un 2. Solamente con Cuesta y con Lucumí parados a la misma altura. Camilo Vargas obviamente salía a ras de piso, y sus únicas opciones de descarga eran estos dos jugadores. Acá, el número 7 de Rumanía, representaba la primera línea de presión rumana para incomodar a Colombia. Este 7 comenzaba inmediatamente a morder. Pero, ¿cuál era el tema? Bueno, el tema era que acá Colombia, de entrada por lo menos, no se complicaba mucho porque ejercía una superioridad numérica 2 contra 1, frente a este número 7 de Rumanía. Cuesta y Lucumí, estos dos centrales, trataban de combinar de tal manera que la presión que ejercía este jugador no fuera un obstáculo para evitar la salida de juego del equipo colombiano. Y lo lograban. Esa superioridad numérica 2 contra 1 se imponía a favor del equipo de Lorenzo. ¿Qué pasaba más adelante? Bueno, Jefferson Lerma, al ser el 5 posicional del equipo, naturalmente representaba la primera línea de pase para los dos centrales colombianos. Cuando Cuesta y Lucumí levantaban la cabeza se veían que el primer jugador situado geográficamente para recibir era Jefferson Lerma. Sin embargo, acá Lorenzo hace algo muy inteligente. Y es que comienza a utilizar la habilidad técnica de nuestro 10, de James Rodríguez. Y si bien James, en el esquema inicial, es el enganche del equipo, en salida de juego James comienza a retroceder. Y se para a la misma altura de Jefferson Lerma. Entonces ya no solamente hay una opción de descarga para Lucumí y para Cuesta, sino que hay dos. James es la segunda opción de descarga. Y es un jugador muy propicio para esta labor porque es un jugador dotado técnicamente. Entonces, si James recibe la pelota, fácilmente levanta la cabeza y es un jugador que en cuestión de segundos se puede filtrar un pase en corto, de pronto para los interiores, para áreas o para ríos, o también un pase largo. De pronto, buscándolo directamente a Lucho Díaz. Ya que el esquema de Rumania, el bloque de Rumania, está adelantado y acá hay bastante espacio para atacar, James tiene toda la facilidad para mandar un pase largo y ponerlo a Lucho Díaz a picar uno a uno contra algún central de Rumania. Lo hizo en el partido contra España. El golazo de Daniel Muñoz parte de una jugada en la cual James recibe la pelota en campo propio y con un pase larguísimo lo pone a Díaz mano a mano a encararlo a Vivian y después Díaz le rompe la cintura a Vivian, manda el pase gol y Daniel Muñoz, por derecha, acaba definiendo. Pero el punto es que James parado en esta ubicación a la misma altura del Erma es un jugador que le da muchos beneficios a Colombia. Pero entonces, ojo, listo, dos en el fondo creando su prioridad numérica contra el nueve de Rumania, dos en el medio más adelante esperando a recibir esa primera línea de pase. Y acá ocurrió otra situación muy particular y es que Rumania plantaba su segunda línea de presión. Entre Stansiu que era el diez que trataba de ir contra James, R. Marin que era el interno por derecha y trataba de ir contra Lerma y Marius Marin que era el cinco posicional del equipo rumano que se unía también para presionar alto. Allí Rumania juntaba tres efectivos para incomodar a Lerma y a James y pasaban a ser claves para nosotros Arias y Richard Ríos. ¿Por qué? Porque Arias y Ríos también retrocedían un poquito, se paraban por aquí en la espalda de los jugadores rumanos y de esa manera Colombia creaba una vez más una superioridad numérica en la cancha. Ya habíamos hablado de la superioridad de Cuesta y Lucumí contra Alivec. Ahora hablemos de la superioridad numérica cuatro contra tres de James, Lerma, Arias y Richard Ríos contra Stansiu, Marius Marin y R. Marin. Entonces, ¿ven lo que está pasando? Si bien Rumania es muy agresivo con la presión, Colombia encuentra maneras de crear superioridades numéricas y desarticular las diferentes líneas de presión del equipo rumano. Colombia, una vez superaba esta segunda línea de presión con esa superioridad numérica que ya acabo de mostrar cuatro contra tres, empezaba a ser un equipo muy directo. Acá en el inicio de juego en salida, Colombia elaboraba un poco más. Se tomaba su tiempo. Pero, una vez se superaba esta segunda línea de presión, ahí sí Colombia se volvió una tromba. Se volvió un equipo sumamente vertical en el campo de juego. Y si de pronto salíamos con algún pase corto para Arias o para Ríos, pues Arias y Ríos comenzaban a conducir pero completamente endiablados, yendo al frente, yendo al arco rumano sin parar. Y acá Colombia comenzaba a mostrar otro tipo de movimientos. Por ejemplo, uno de ellos era la activación de la banda izquierda, tal como pasó en el primer gol de la tricolor. Fue un gol en el cual Colombia hizo su salida de juego, tal como mostré ahorita, le cayó la pelota a Arias y Arias comenzó a conducir y Arias comenzó a avanzar, comenzó a ir al frente, comenzó a llegar a campo rumano y cuando menos pensamos, se estaba armando ya acá el famoso triángulo que pretende Néstor Lorenzo por la banda izquierda de Colombia. Entre John Arias, Johan Mojica y Luis Díaz. Y Arias conduce, 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 filtra para Lucho, filtra un pase progresivo para el crack del Liverpool de Inglaterra, Lucho trata de encararlo a este jugador, al primer central de Rumania mano a mano, no puede hacerlo, le toca eventualmente devolverse y encontrar una segunda forma de que esta jugada continúe y para eso encuentra Johan Mojica que va pegado a la banda normalmente cuando se activa ese triángulo Mojica siempre va por el carril externo y Lucho por el carril interno de esa manera no se chocan sino que se complementan y Arias viene llegando desde atrás ocupando cualquiera de los dos carriles puede ocupar el carril externo por el lado de Mojica o el carril interno de la izquierda por el lado de Lucho en esta jugada en particular cuando condujo venía ocupando el carril interno repito Lucho no pudo desbordar después descargó atrás como para apoyarse con Mojica y Mojica que venía por esta zona identificó este emparejamiento entre Córdoba y Burka mano a mano John Córdoba yendo contra el segundo central de Rumania entonces Mojica manda el centro al área hay un desmarque de ruptura muy bueno de Córdoba para deshacerse de la marca de Burka y John acaba cabeceando mandándola a guardar y Colombia pone el partido 1 por 0 pero ven como se confecciona ese gol ese gol se da literalmente repito con la salida de juego desde el fondo muy bien elaborada creando la superioridad numérica de Cuesta con Lukumi después la superioridad numérica 4 contra 3 que mostré por acá y después ya la conducción vertical de Arias el triángulo con Díaz y con Mojica y la posterior definición de Córdoba tras el centro de Johan Mojica bien Colombia combina pausa en salida con verticalidad en finalización activa la banda izquierda con ese triángulo fenomenal ejerce dos tipos de superioridades numéricas por los tres carriles internos de la cancha hay una mutación táctica también porque Colombia parte de ese 4-3-1-2 pero eventualmente en salida es un equipo que queda más parado con un 2-2-4-2 ya lo evidenciamos ahorita 2 en el fondo 2 en el medio 4 más adelante y Díaz y Córdoba arriba o sea es una combinación de factores que Colombia le trae mucho bien esa es la conclusión también Colombia si bien tiene la tendencia a más que todo atacar por izquierda con el triángulo de Díaz Arias y Mojica en algunas oportunidades dependiendo de cada jugada puede también activar la banda derecha y la banda derecha Colombia la activa partiendo de un intercambio posicional muy interesante entre Daniel Muñoz y Richard Ríos tal como pasó por ejemplo en el segundo gol de la Tricolor cuando ustedes se fijan cómo fue el segundo gol de Colombia se dan cuenta que Colombia apela a la capacidad funcional de Lucho Díaz porque Lucho Díaz si bien normalmente juega por el carril interno de la izquierda en esa jugada en particular estaba por acá por la zona opuesta del campo casi que por el carril interno pero de la derecha hay una pelea hay una presión por acá de Lucho Díaz y de la nada la pelota le acaba cayendo a Muñoz que se proyecta normalmente pegado a la banda pero que en esta jugada en particular se ubicó por dentro y el que fue por fuera fue Ríos si ven el buen complemento Muñoz parte por fuera y Ríos por dentro normalmente ¿no? en la normalidad de los casos pero en esta jugada en particular rotan Muñoz va dentro Ríos va afuera y entonces cuando le cae la pelota a Muñoz Daniel mete un taco y el taco va hacia afuera para Ríos que desborda por este lado manda el centro al área acá hay un movimiento muy particular porque lo que acaba pasando es que John Córdoba está en el área y siendo muy inteligente mete un desmarque de apoyo se arrastra la marca lo arrastra Burka lo saca del área libera esta zona de gol para que posteriormente John Arias llegue por dentro y pueda recibir acá y como la zona está liberada la zona de gol porque ya Córdoba lo sacó a Burka entonces Arias recibe queda mano a mano define y Colombia pone el 2 por 0 pero entonces ven en el primer gol activación de la banda izquierda en el segundo gol activación de la banda derecha muy interesante muy bien Colombia excelente en ese sentido gran juego ofensivo del equipo colombiano ya lo dije combina de todo un poco y también para que esto se dé bien para que la verticalidad en campo rival se dé bien es clave la funcionalidad de Díaz y de Arias los dos jugadores más polifacéticos si se quiere que tiene Colombia en ataque porque pueden aparecer por cualquier lado y porque se mueven más de una vez en torno a la pelota no solamente en torno a la posición está claro que Arias es un interior por izquierda en este esquema y que Lucho Díaz es un delantero que se mueve por el carril interno de la izquierda pero si de pronto la pelota en determinada ocasión está por acá no hay problema en que Arias logre reubicarse en torno a donde está el esférico y que Lucho Díaz haga lo mismo ese fútbol que ya de pronto no es tan posicional sino más funcional por parte de estos dos jugadores también le trae mucho bien a Colombia listo eso en cuanto al tema ofensivo ahora pasemos a la segunda parte del análisis y lo voy a hacer acá mismo de manera muy directa entonces permítanme rápidamente reconstruir un poco el bloque de ambos equipos ya hice un desastre yo por acá ahora voy a tratar de organizar todo este desorden para imaginar otra situación de juego pero ya basada en Colombia defendiendo ya no Colombia saliendo desde el fondo con la pelota sino la tricolor ocupando espacios en campo de Rumania para hacer el equipo que presione y el equipo que incomode la salida de los rumanos entonces perfecto pasamos a la segunda parte del video y ahora imaginamos una salida de juego de Rumania con su arquero desde el fondo para un segundo que se me trabó un poco por acá la pelota banquen un segundo porque no logró destrabarla ya por fin pude hacerlo y entonces pasado a lo siguiente ojo Colombia plantado con el 4 3-1-2 que es el esquema original del equipo colombiano ya lo dijimos ahorita y entonces pasado a lo siguiente ojo con esto Colombia aplicando 3 conceptos al tiempo a la hora de defender concepto número 1 sale Rumania desde el fondo los 2 centrales en Rumania Dragusin por derecha y Burka por izquierda se abren y se abren para que este jugador Marius Marin el 5 posicional se meta entre ellos Marius Marin se mete entre los centrales Rumania arma una especie de 3 en el fondo de esa manera y normalmente Marin es el jugador más encargado para recibir la pelota levantar la cabeza y empezar a encabezar la salida de juego de Rumania acá Colombia entonces proponía lo siguiente proponía de entrada una presión alta que comenzaba con James Rodríguez porque no sé si se han dado cuenta de eso pero cuando Colombia tiene que presionar si bien James es el enganche y Córdoba y Díaz los delanteros a la hora de presionar como James no tiene tanta capacidad para presionar James es un jugador que la verdad pues sus habilidades están a nivel ofensivo pero a nivel defensivo no te ofrece tanto despliegue para poder marcar ni para poder presionar entonces lo que hace Lorenzo es que lo abre a Díaz para que vaya contra el primer central de Rumania lo abre a Córdoba para que vaya contra el segundo central del equipo rumano de esta manera contra Burka y James es el que queda encargado de ir por dentro donde no tiene que hacer el ida y vuelta por ninguna banda ni nada por el estilo no simplemente tiene que ir por dentro y tratar de hacerle sombra a Marius Marin en salida de esa manera Rumania arma un 3 en el fondo pero Colombia tiene como responderle directamente desplegando a Díaz por izquierda Córdoba por derecha y James por el centro y la primera línea de presión colombiana es muy nutrida con 3 jugadores para ahogar y asfixiar la salida de Rumania ahora más adelante se muestra R. Marin con Stansiu como los dos internos que esperan esa primera descarga por parte de Marius Marin por ende acá pasan a ser claves Arias referenciándolo a R. Marin y Richard Ríos referenciándolo a Stansiu muy buena labor de tal manera que James lo hostiga al que tiene la pelota pero el que tiene la pelota no tiene con quien descargar tampoco porque sus dos centrales están cubiertos por Díaz y por Córdoba y sus dos interiores también por Arias y por Richard Ríos bien Colombia con esa labor de presión alta por acá también Lerma tratando de referenciarlo un poco al 9 rumano nuestros dos centrales alcanzando cierta también libertad por acá bueno Lukumi más que todo pendiente de este jugador capaz que cuesta pendiente de este jugador Muddo yendo contra el 11 Mojica yendo contra Ratiu y de esa manera pues Colombia haciendo una presión alta asfixiante y fuerte en campo rumano eso es lo primero la presión alta de Colombia ahora pasamos a lo segundo de los tres conceptos que estamos repasando a la hora de analizar cómo defiende Colombia lo segundo que vendría siendo la contrapresión la contrapresión del equipo colombiano a qué se refiere la contrapresión se refiere a que cuando Colombia de pronto atacaba entonces nos encontrábamos con que la tricolor bueno tenía la pelota iba al frente pero en alguna jugada de pronto la podía perder porque es algo natural que pasa en el fútbol poner que Lucho Díaz tenga el balón por acá y que lo pierda y que se la quite Dragustin el 3 del equipo rumano aquí inmediatamente Colombia tenía también el sacrificio táctico y la organización para activar la contrapresión o también conocida presión tras pérdida y es que los jugadores que se encontraran más cerca de la pelota una vez Rumania recuperaba todos se activaban al tiempo para ir contra el balón para reducir los espacios que había en torno a la pelota en pro de recuperar el balón lo más rápido posible de nuevo y Colombia hizo esto en diferentes zonas del campo durante todo el primer tiempo especialmente que es cuando más fondo físico teníamos ahí se daba todo el tiempo esto si de pronto la tenía Arias por acá y la perdía contra R. Marín rápidamente el mismo Arias reducía el espacio Lerma también Ríos también los que estuvieran cerca a la pelota hacían la reducción del espacio para ahogar a ese jugador rumano que había recuperado y quitarle el balón de nuevo y evitar que Rumania pudiera ilvanar una secuencia de pases ya organizada donde tuviera la pelota y comenzara el juego de posesión antes de que el rival arme el juego de posesión vos contrapresionas y recuperas de nuevo rápidamente el balón Colombia lo hacía todo el tiempo ¿saben cuál fue el ejemplo claro de eso que estoy diciendo el segundo gol de Colombia? porque fue una jugada en la cual ahorita más o menos yo la ejemplifique pero hablando de la activación de la banda derecha a nivel ofensivo pero hablando de la contrapresión particularmente esa fue una jugada en la cual Lucho Díaz nuestro número 7 apareció por acá dominando la pelota Díaz la pierde de la nada se la quitan y él mismo él mismo que la perdió activa la contrapresión para volver a recuperar muerde de nuevo recupera de nuevo peleándola y ahí se da todo lo demás de que eventualmente se la da a Muñoz Muñoz mete el taco aparece por acá Richard Ríos desborda manda al centro y bueno ustedes ya saben lo que acaba sucediendo pero ese gol partió de una contrapresión de Colombia y particularmente de una contrapresión o presión transferida de Luchito Díaz excelente muy bien por el equipo colombiano y lo último ya vimos como hacíamos la presión alta cada uno tomando un rumano para hostigar la salida de juego de ellos ya vimos la contrapresión también en diferentes zonas del campo particularmente en el segundo gol pasamos a el retroceso cuando de pronto Colombia ejecutaba esa presión alta tal como yo mostré ahorita cada uno tomando un rumano pero a pesar de eso Rumania lograba una salida de juego pulcra porque puede pasar más allá de que tu presión esté bien organizada puede pasar que en determinado momento el rival ilbane un par de pases rápidos precisos y desarticule tu presión y que el rival salte tus líneas y te comience a atacar directo porque claro si tu bloque está adelantado en campo rival pues el rival una vez te desarticule la presión te va a poder atacar tu primera línea de cuatro yendo casi que mano a mano cuando pasaba eso también Colombia en tercer lugar ya para repasar el último concepto era un equipo que tenía un repliegue muy rápido todos los jugadores regresaban si presionábamos y la presión fallaba todos tenían un sacrificio monumental para regresar rapidísimo con Rumanía contraatacando y rápidamente Colombia en cuestión de segundos se armaba por lo menos la línea de cuatro del fondo y por lo menos el tres del medio con Lerma con Ríos y con Yonarias y de ese cuatro tres ya podíamos defender con mayor solidez todo el tiempo lo hicimos excelente excelente sacrificio táctico presión alta agresiva contra presión también después pero si por algún motivo esas presiones fallan entonces regresamos todos a mil por hora y el que el cuatro tres se arme de nuevo del cuatro tres parte la base si de pronto Jame no alcanza a llegar porque no le da el físico es entendible si Lucho no alcanza a llegar porque está muy arriba o Córdoba también es entendible pero por lo menos este cuatro tres estos siete jugadores que están acá más Camilo Vargas tienen que estar defendiendo y más de una vez lo hicimos en este partido contra Rumania en el partido contra España también en un par de ocasiones que nos saltaban la presión nos desarticulaban la presión nos querían contragolpear y nosotros rápidamente a pura velocidad boom boom el 4-3 lo armábamos y ya acá para el rival era complicado rompernos porque podía llegar a nuestras adyacencias al borde de nuestra área pero como ya estábamos otra vez bien organizados bien armados pues por ende no podía penetrarnos y no podía generar ningún tipo de mano a mano para lastimar el arco de Camilo Vargas bien Colombia llegamos al final del video esa fue la conclusión general de todo esto Colombia mostrando múltiples recursos para atacar también para defender un equipo bien trabajado un equipo que se nota que Lorenzo lo ha pensado lo ha planificado y que todo lo que él ha tenido en su mente se ve hoy por hoy en el campo de juego cada vez que hay un partido de la tricolor eso me encanta la verdad que un técnico tenga un trabajo táctico sólido que se note en cada partido es algo para destacar porque tampoco es algo fácil de lograr y Néstor Lorenzo lo está haciendo con el equipo colombiano creo que todavía no es momento de agrandarse ni nada por el estilo ni de sacar chapa como candidatos principales para ganar la Copa América esto es paso a paso es mejor llegar en buen momento tal como estamos pero con humildad siempre cabeza agacha y viendo qué es lo que va a suceder llegamos al final del video suscríbanse al canal de YouTube síganme en la cuenta de Facebook denle un like a este video de igual forma las personas que puedan y tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para este canal ya sea a través de Patreon o YouTube y de cualquier manera lo agradeceríamos un montón por último síganme en TikTok y nos vemos en un próximo análisis de la tricolor de la tricolor de la tricolor Gracias.